¡Aplausos! Me conquistaron con plata Y rájate para el centro Algo tenías adentro Me quiso meter la pata Al diablo fue la alpargata Y echaste todo a rodar En la pan de un figurar Fue tu hobby más sentido Y habrás que tener marido Las cosas que hay que aguantar Mijita, me causa gracia Tu nuevo estado civil Y será aquí de seguir Estrella de tu arco Gracias, jodas La nieta Pancracia Hija del pano Gerardo Con morirá Flaco y alto Que trabajaba en moncroa No te acordás Gringa loca Cuando rájate a la polvo ¡Aplausos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tres veces qué haces? ¿Qué haces? Sería revelable Si cuando lo hiciste un talle Con ese cojo del brazo No le rompo ni un certazo Por lo que gale en la calle Mijita, pero hay que ver Tu barretina en la trona Si te acordás de Ramona A morar de la vigiler No te hagas La rata cruel Desparramando la guita Baja el copete, Mijita Con tu pinta bacanada Pero si sacas maillana Que el tango Ya compartía ¡Vamos!